¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo digo que cuando a usted le apasiona lo que hace y le gusta su trabajo, entonces no es trabajo, porque usted lo disfruta día a día. Y más cuando contamos con empresas prestigiosas de nuestra provincia de Espaillat para anunciarse aquí, para mantener este espacio, porque ellos son los que lo sustentan, ¿verdad?, en el plano económico. Agradecimientos a nuestro patrocinador general, Hiper Moca. En las flores, el dinero rinde. Servicio de Verifone Móvil, porque también usted puede llamar y pedir su compra por teléfono. Celebrando nuestro 12 aniversario, esta gran promoción montada con Hiper Moca. Y es que siempre este supermercado, Hiper Moca, quiere brindarle lo mejor y aparte premiarlos a todos por su fidelidad. Hiper Moca en las flores, parqueo disponible, productos fresquecitos. Y lo mejor de todo es que cuando vamos acá a pagar, la compra nos hace poquito porque el dinero nos rinde más. Se ha estado tratando el tema de la campaña sucia y esto no es nuevo, ¿verdad que ustedes lo saben que no es nuevo? Cada vez que hay elecciones, gracias Arnulfo Núñez, cada vez que hay elecciones presidenciales de este tipo, pues empieza lo que es la campaña sucia que se hace. El PLD y Danilo Medina dicen que se ha hecho una investigación de quiénes son los que están con esta campaña sucia. El gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana tiene pruebas documentadas de todos los pormenores y hasta de los detalles más intrascendentes de la campaña sucia elaborada según el partido y el gobierno por la oposición. Como último recurso para intentar remontar la diferencia que separa a Danilo Medina de Luis Abinader en el último tramo de la campaña electoral. Lo que están publicando, estableciendo vínculos falsos de Obrechet y Joao Santana con Danilo Medina que se negaron a difundir por razones legales los canales Telesistema y Color Visión. Son piropos comparado con lo que han montado unos mercenarios cubanos radicados en Miami, asociados con un conocido publicista político dominicano al servicio del PRM y Abinader. Según el gobierno, es la información que sale, conoce incluso las diferencias surgidas en un sector importante de la cúpula del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el ex presidente Hipólito Mejía y algunos de sus colaboradores más allegados que se oponen a que la campaña electoral termine con los niveles de agresividad que supone una provocación de tal naturaleza. Y yo entiendo que los partidos políticos deben mandar un ejemplo y no empezar con esta campaña negativa y sucia, porque yo entiendo que entonces no se está haciendo política de verdad. La política es una ciencia, hay muchos que hacen política y hay otros que se dedican desde siempre a la política, pero que desean llegar a un partido, pero a servir al pueblo. Y yo entiendo que ese es el verdadero significado de la política. Hay muchos jóvenes hoy en día que se están involucrando en los partidos políticos y trabajando en favor de toda la sociedad. Y cuando empiezan las campañas sucias, que ya esto no es nuevo, como bien decía al inicio, de que eso se hace cada vez que hay elecciones. Y vienen con esas campañas y salen una serie de videos, empiezan a hablar del tema de la corrupción y todo lo demás. Y es así que a veces como se manejan algunos partidos en República Dominicana. Agradecer a la Casa Dominicana, que es la Casa del Pueblo, con todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar. Amueblar cada rincón de su hogar con los electrodomésticos de la Casa Dominicana. Es un, de verdad que es un privilegio para aquel que va, porque hay mucha variedad para elegir. La Casa Dominicana, la calle Independencia número 29, con el teléfono 809-577-6930. Y Alexander Jerez viste de Titanio Fashion. Dos tiendas, una ubicada en la carretera Ramón Cáceres, ahí está nuestro gran amigo Edgar, para atenderles súper bien. Y la otra que está ubicada en la calle Presidente Vázquez, en Limber, Casa Esquina Presidente Vázquez. Titanio Fashion, aquí en Moca, para el hombre de hoy, las corras, los t-shirts, las correas, los zapatos, los encuentra en Titanio Fashion. Nosotros apenas iniciamos, quédese con Entre Jerez, porque tenemos todo un contenido elaborado para ustedes. Hoy lunes, inicio de semana elaborada. Entre Jerez en familia. Montau con Hiper Moca. Montau con Hiper Moca. Haz tu compra y gana en Hiper Moca. Son dos carros Renault Logan cero millas, dos motores Concours nuevecitos y muchos premios más, con motivo a nuestro 12 aniversario. Montau con Hiper Moca. Por cada 500 pesos, recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiper Puntos, el pan y la galleta bocana, te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios, que rifaremos próximamente. Montau con Hiper Moca. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos, me montaré en un carro nuevo. Montau con Hiper Moca. Más y mejor servicio. Hiper Moca. Aquí, el dinero rinde. Coral suave. Coral suave. Un arrecifer de opciones. La mejor excursión es la hace Coral. Lo mejor es viaje, los alma Coral. Lo mejor es visor, lo tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral. Coral. En tus ascansiones no te quedes. Te la financiamos si no puedes. Tenemos lo mejor es Tulio Tele. Coral suave. Coral suave. Coral suave. Coral suave. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral suave. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery con capacidad para más de 1,800 personas. Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles. Mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242. Mi provincia es mi espejo, gente buena que trabaja con amor y compasión. La provincia es payaya, tiene todo para avanzar mucho más. Con Carlos Alberto, lo vamos a lograr. La provincia es payaya, más alta estará. Todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra. Quiero ser la voz de la juventud para emprender un nuevo camino de oportunidades para todos. Con Carlos Alberto, lo vamos a lograr. Carlos Alberto, diputado. Diputado, vota PLD. Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López. Con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces. La tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina, Juan López Abajo, antiguo almacén Rafael Tejada. Belleza y confort para tu hogar con las más cómodas cuotas para pagar. Ashley Comercial, ahora también en Juan López. Distribuidor autorizado de los colchones Superpilotop de La Nacional con 10 años de garantía. Emprende, innova, progresa. COOP INEN Un nuevo sol ilumina a los mucanos Se acerca la oportunidad de tener un síndico Cercano a la gente Dispuesto a ayudar siempre Dilo Leo Valles es Mi próximo síndico Moca es mi gran orgullo Por eso me levanto cada día con el deseo renovado de dar lo mejor de mí en beneficio de todos. Para síndico Dilo Leo Valles lo mejor Para síndico Dilo Leo Valles lo mejor La Mutual Perfecta Dilo Né Síndico Olga Espaillat Vice Síndica Trabajando siempre por Moca Vota PLD Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta seis meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En Moca Teléfono 809 577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo La revolución educativa Casi un millón de atletas escolares de todo el país brillaron con su mejor talento en las eliminatorias Más de 3.000 clasificaron y ahora se aprestan para la Gran Justa en 23 disciplinas La antorcha deportiva ya enciende el entusiasmo de toda la nación En su triunfal recorrido hacia la cita histórica en la deportiva valiente y feras provincia Espaillat La revolución educativa también es revolución deportiva Séptimos Juegos Escolares Nacionales Espaillat 2016 Del 13 al 23 de abril Cosecha de campeones Invita Hiper Moca La botellería tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy Somos venta de bebidas al por mayor y detalle picaderas frías empacadas al vacío Además contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura La botellería es tu aliada en las actividades Imagínate una bebida y nosotros la tenemos Para servicio a domicilio 809-822-0875 La botellería Plaza Green Gallery Primer Nivel Moca Muebles Centro Tejada Muebles Centro Tejada Fabricación y venta de artículos para el hogar Elaboramos todos los modelos de muebles que puedas imaginarte Juegos de sala Juegos de habitación Repisas y artículos en general Aquí obtienes calidad y confort a precio de fábrica Muebles Centro Tejada Encapizado Los Mejores Calle Salcedo 116 Aquí en Moca 809-822-0525 ¡Elecciones otra vez! ¡Uf! Yo estoy decidida y sé por quién Que no me den cotorra di que este país va bien Que es así bla, bla, bla Hay que votar Pero de verdad Decidido estoy Por Emmanuel Bautista voy a votar Por Emmanuel Bautista voy a votar Joven igual que yo Joven igual que yo Emmanuel es sincero Real Junto a él mis ideas van al Congreso Por Emmanuel y el PRM Así va Fuá, fuá Fuá, fuá Este 15 de mayo con Emmanuel Márcalo 15 vota 15 Voto joven Este 15 de mayo vota 15 por Emmanuel Bautista Diputado PRM Torres Pizza Ven, disfruta el sabor Despierta la alegría Torres Pizza Martes y jueves Dos por uno En coro O con la familia Deleita tu paladar Con un sabor sin igual Torres Pizza La mejor masa Mejores ingredientes Torres Pizza Caliente, crujiente Mide la siente La saborea Disfrútala Terce nivel de plaza Sunray están Los profesionales de la masa Con deliveries Que llegan justo a casa Llama ya Torres Pizza Plaza Sunray Módulo 311 Moca 809-578-9601 Ven, disfruta el sabor Torres Pizza Hemos asumido una gestión de compromiso Nuestro interés y preocupación Ha sido y lo sigue siendo Modificar en sentido positivo La vida de nuestros municipios Es en esta dirección que hemos trabajado Con sentido social Haciendo esfuerzos para contribuir En hacer menos dolorosos Los momentos difíciles de los mocanos Este nuevo proyecto La ampliación del cementerio municipal Una promesa Que hoy la vemos realizada 9000 metros cuadrados más Calles asfaltadas Peatonales y vehiculares Torre de vigilancia para mayor seguridad Una obra Con aires de modernidad Cementerio municipal Garantía de que nuestros seres queridos Descansan en paz El sueño eterno Ayuntamiento municipal de Moca Remberto Cruz Cumpliendo contigo Entre 3 en familia Amas de casa del club Nuevo Amanecer en Las Lagunas Están solicitando una colaboración Para poder desarrollando Poder seguir desarrollando unos cursos En este caso están necesitando sillas Para poder dar los cursos Que normalmente dan ahí A través del Infotep Escuchémoslas Casa del aguacate Estamos muy agradecidos De estos cursos Que nos está dando la profesora Messi Estamos agradecidos de ella Como tú puedes ver Bordado en piedra Aprendimos a hacer cojines Caminitos, carteras De todos ¿Cuáles días le dieron estos cursos? Martes y jueves ¿Se sintieron satisfechas Con lo que aprendí? Sí, estamos muy satisfechas Este curso lo impartimos Sentada en el piso En los muritos del club En vista de la situación Que está el club Que no tiene sillas No hay donde sentarse Las mesas las tomamos prestadas A los vecinos A veces los vecinos Nos prestaban la silla Pero esa es la situación Lo hacemos parada No hay comodidad Queremos seguir impartiendo cursos Aquí y haciéndolo Porque aprendimos bastante Y nos interesa Como pueden ver Todo está muy bonito Y realmente necesitamos las sillas Nos dice la profesora Que sin silla No va a poder seguir Haciendo cursos aquí No ¿Y qué llamados tú lees? ¿Qué le hacen a las autoridades Para poder seguir haciendo tu curso? Que si por favor A los políticos Nos pueden donar Algunas cuantas sillas Porque eso no cuesta tanto Pero en sí Las necesitamos Y esperamos que nos cumplan Nosotros le pidamos a las autoridades Y a los síndicos Que nos regalen Nuestra silla Porque estamos haciendo un curso Y ya terminamos Y queremos aprender otro Pero no hay silla En que sentarnos Lo hicimos en los muros Y en el piso sentado Sí, escuchamos a estas amas de casa Mujeres que necesitan Pues seguir trabajando Y realizando estos cursos En las lagunas ¿Hacen falta esas sillas? Sí, ojalá Ojalá que se la donen A alguien político también Que puede hacerlo Para que ellas sigan desarrollando Toda esta creatividad Porque en el tiempo libre Hacer manualidad Y todo esto Es de suma importancia Sobre todo para aquellas mujeres Que desean seguir Hacia adelante Agradecemos al Consejo Del Plan Estratégico de Desarrollo De la provincia de Espaillat Que nos invita A los planes de trabajo 2016-2020 Propuestas de los candidatos Municipales y congresuales De Espaillat Esto será el martes 26 de abril Y los municipales Y los congresuales El jueves 28 Esto será transmitido en vivo Por el hermano canal TN58 En el Teatro Don Bosco De 6.30 de la tarde A 11 de la noche Ahí está la invitación Recuerden que en Moca En Estancia Nueva En Plaza Terra Nova A primer nivel Hay un lugar acogedor Para usted compartir En familia En pareja O solo Si así lo prefiere Y se llama Sax Room Que llegó a Moca Para quedarse El mejor ambiente Para todos nosotros Y podemos degustar De los más exquisitos platos Y el eficiente servicio De Sax Room Los mejores tragos Deliciosos Una botella de vino Un buen whisky Los martes son 2x1 de mojitos Así que ven a disfrutar En Sax Room Los viernes Música en vivo Para todos Los que les gusta Disfrutar De un buen lugar Sax Room Plaza Terra Nova Primer nivel Estancia nueva El delicioso sushi También lo comes En Sax Room Print Talk Es letreros con arte Print Talk Está en la calle Colón Casi esquina Antonio de la Maza Aquí en Moca Letreros con arte Es Print Talk Ya lo sabes La impresión gigante Que necesitas Con alta calidad El diseño gráfico Está en Print Talk Aquí en Moca Nos vamos Con los moradores De La Guama Cayetano Germosén Exigen El arreglo De sus carreteras Una protesta Y es que ellos dicen Estar cansados De tener las carreteras En mal estado ¿Qué es lo que está pasando? Usted sabe El juramento Que vino el senador Nuevamente El síndico Y la que aspira Síndico Meditapia Usted vio la reunión Que se hicieron Que se comprometieron Para hacernos la carretera Y se ha convertido En una burla Ahora lo que Ha venido Es greda del ayuntamiento Para apaciguar Para apaciguar Las comunidades No sabiendo Que lo que se están Haciendo daño A ellos mismos Porque ellos no están Estamos en un momento De elección Y usted sabe Que en un momento De elección El que trabajó Ese gana Entonces Nosotros le pedimos Al señor presidente Que por el amor De Dios Haga cumplir Su palabra Porque estamos Enterados Donde Ya el presidente Danilo Firmó el contrato Y ya le pagaron La obra Al ingeniero Al ingeniero De la constructora Queremos que se Cumpla Y que no se siga Porque tenemos 20 años Que le pidamos Al señor Que hablan De los corazones De esas personas Que están encargadas Lo que tienen La autoridad Para que puedan Resolver este problema En bien de la comunidad Ya que Es una necesidad Yo llevo Seis meses Viajando aquí Escuchábamos Los moradores De La Guama Abajo En Cayetano Hermosén Están protestando Y exigiendo Carreteras La fiebre del asfalto Ha llegado A todas partes De la provincia Espaillat Y en La Guama Lo están esperando Sobre todo A la presidencia De la república Para que resuelva Ciertos problemitas De asfalto Que necesitan Las invitaciones A todas las actividades La pueden hacer Llegar aquí A Moca Visión Canal 48 Agradecimientos A la comunidad Salesiana Y el patronato Pro conservación Santuario Sagrado Corazón de Jesús Que nos invitan A la gran eucaristía Un canto al señor Que será oficiada Por el nuncio Apostólico Yuta Deus O Colo El viernes 22 de abril A las 7 de la noche En la plazoleta Sagrado Corazón de Jesús Este El motivo De esta eucaristía Será reunir Nuestra feligracía Donde además De llevar el mensaje Del señor A todas las familias Mocanas Podamos recaudar Fondos para la reparación De las instalaciones Del templo Gracias a Jacobo Espejo A Olga Espaillat Y al padre Rubén Cotes Por la invitación Y siempre tomar en cuenta Al equipo Entrejerez Entrejerez Para divertirte Presidente Vázquez Número 64 Colibunel Center Para el cuidado De tus uñas De las manos Y de los pies Estamos ubicados En la calle Rosario En esta ciudad de Moca Colibunel Center Lavandería Williams El lavado y el lavado Y el secado de tu ropa Con el servicio A domicilio Más eficiente 809-578-4785 Doctor Guerrero Contunti Cáceres Moca Lavandería Williams Lin Bella Piel Lin Bella Piel Calle 26 de Julio Número 17 Segundo nivel Plaza Reara Aprovecha nuestros especiales 10 mesoterapias 4 cavitación 4 mantas térmicas Por solo 12 mil pesos 809-823-8416 Lin Bella Piel Con nosotros Lucirás Radiante Casa Dominicana Electrodomésticos En general Excelentes facilidades Para que te lo lleves Todo Casa Dominicana Independencia 29 809-577-6930 Al equipo de Entrejerez Le llega esta nota Lamentable Para nuestro municipio De Moca El joven José Manuel García Monegro Alias El Gordo Supuestamente se quitó La vida Dándose un disparo En la frente Y según las informaciones Recogidas En el lugar de los hechos En el sector De La Milagrosa Aquí en Moca El Gordo Como se le conocía Popularmente De 28 años de edad Era hijo de reconocido El Rubio De Juan Lopito Lugar donde solía Conchar junto A su padre Quien hasta el momento Personas consultadas Dijeron no tener conocimiento Si tuviera algún problema Que lo llevara A intentar Contra su vida El magistrado Saturnino Muñoz A propósito De esta nota Nos habla En torno A este lamentable hecho No directamente Fue encontrado muerto El señor Monegro En su habitación Estando en su habitación Pues Hasta ahora Las investigaciones Según su esposa Que era la persona Que lo acompañaba En su habitación Pues se produjo Un disparo El ministerio público Ante el requerimiento Que nos hicieron Procedimos A personarlo En el lugar Ya ellos mismos Lo habían llevado A un centro clínico De esta ciudad Centro de especialidades Cuando llegamos Ya estaba muerto La versión es Que nos dan Las personas Que estaban en el lugar Que son tres Es que este De manera No sé si accidental O en qué forma Pues Se realizó Ese disparo Es bueno aclarar Porque he visto En algunos medios Que se estableció Que fue en la marquesina En la marquesina Que dar un rastro De sangre Pero nosotros Procedimos Conjuntamente Con la policía Científica De Santiago A procesar La escena Y la escena Fue justamente En la cama En lo que era Su habitación Y donde él Se encontraba Con su esposa Se le hizo La prueba De absorción Atómica Tanto a él Como a su esposa Y a las dos personas Que habitaban En la residencia Y lo que estamos Esperando Es esos resultados También se envió Al Inasif Para que Sea ya Que determinen La real causa De la muerte Hasta ahora Se ha estado manejando Que es un suicidio Pero nunca se cierran Las posibilidades Y las investigaciones Continúan Se ha estado cuestionando La forma del disparo En la frente ¿Se va a cerrar el caso O se van a seguir Las investigaciones? No, como te decía Se van a seguir Las investigaciones En la forma Y nosotros Que estuvimos En lo que es El procesamiento De la escena Pues entendemos Que válidamente Posible Pudo Él mismo Realizarse un disparo En la frente Por la posición En que no manifiesta La esposa Que él estaba En ese momento Estaba acostado A nosotros No nos gusta Emitir opiniones O mandar Las informaciones Hasta que no tengamos En este caso Un fiscal Que hable Sobre lo que Aconteció Y escuchamos ahí Al fiscal Estudio No se va a ser Hablando no No se va a ocurrir No se va a ocurrir No se van a ocurrir este joven y nuestras condolencias a los familiares continuamos con el desarrollo de entre jerez los lunes miércoles y viernes le toca a orlando jerez con su segmento así soy que ya está listo en su set y viene en breve casi ya no sin antes agradecer a coral travel que es una recibe de opciones para divertirte es que a la hora de reservar en cualquier hotel de república dominicana lo puedes hacer a través de coral travel ya están listos los que vamos ya estamos más bien listos los que vamos este próximo 17 de abril esto esto es el domingo todavía tienes chance de anotar te irte con nosotros a esta gran excursión que cuesta dos mil ochocientos pesitos adultos y mil ochocientos pesos los niños pero esto incluye todo desde la desde una ensalada de frutas allá en la isla el almuerzo bebidas nacionales también el traslado a callo el almuerzo el transporte ida y vuelta y es que coral travel tiene las mejores excursiones para ti se acerca un fin de semana largo y puedes llamar mañana ocho cero nueve cinco siete ocho cinco mil o visitarnos en la presidente vasque sesenta y cuatro gracias a huáscar hernández y todo el personal de coral travel que es una recibe de opciones para divertirte y hoy ruth payano ha elegido un vestuario muy bonito para mí y me encanta este vestido con una un largo tres cuartos que y con esta moda el peplum que se lleva muchísimo y además te disimula la barriguita en el caso mío no tengo pero se ve muy bonito y la moda que tiene en la parte de arriba y es gracias a tienda cross y en la plaza florecidas estancia nueva módulo 22 estamos promoviendo este súper concurso y ya las madres están motivando más bien los hijos se está motivando a subir la foto de su madre en la red social de instagram etiquetar a tienda cross t rd y la madre que tenga más like la foto o más me gusta recibirá un cambio de imagen a nombre del salón rafaelina atuendo completo de cross t una cena para dos en sax room además una sesión de foto completa de nuestro bike cookie photography y ahora se ha agregado una regeneración facial de lim bella piel porque es que nuestros patrocinadores se están motivando para hacer que mamá se sienta como toda una reina tienda cross t y llámanos o visítanos mañana el 809 823 31 35 o en la plaza flores días en estancia nueva torres pisa martes y jueves dos por uno por uno especialísimo ya lo sabes en torres pisa y está el número de teléfono el servicio a domicilio llega inmediato calientita esa pizza llega a tu casa pero si quieres disfrutar del ambiente el frescor ahí y un área infantil que tiene torres pisa en el tercer nivel de la plaza sunrise puede dirigirte ahí con toda tu familia ay que rico elisander ay ya está listo con nosotros orlando eres con su segmento así soy nos vamos con él quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir está en plena libertad de no sacrificarse ya llegó sincero y audaz así soy orlando jerez diciendo hasta lo que no le conviene así soy así soy con mi verdad hola saludo mi gente ya lo dijeron soy orlando jerez locutor de la república dominicana me place mucho estar aquí en este rinconcito de así soy quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy llegando a ustedes a nombre del ministerio de educación de la república dominicana revolucionando la educación en nuestro país la tanda escolar extendida ha sido un palo de este gobierno son muchas las familias que están resolviendo ya el asunto de la comida un muchacho entra a las siete y media de la mañana a las escuelas sale de ahí a las cuatro de la tarde bien alimentado gracias al gobierno central encabezado por danilo medina sánchez y también gracias al ministro carlos amarante baré el miércoles comenzarán los juegos deportivos escolares espaillat 2016 muchos estudiantes ya han sido escogidos para participar en estos juegos maravillosos que tendrá una participación extraordinaria en cuanto a la cantidad de estudiantes de las escuelas y queremos felicitar a nuestra hija rosy jerez que será una de las locutoras que participará como maestra de ceremonia en este acto importante que comenzará el próximo miércoles en el estadio bragaña garcía aquí en moca felicidades rosy un abrazo cariñoso para ti gracias al ministro carlos amarante baré porque dijo debe ser rosy una de ellas así que un abrazo cariñoso hoy es un día especial está de cumpleaños una señora que yo aprecio mucho doña prenda está cumpliendo años hoy ahí está felicidades para esa mujer que miren los risueña que es así como la vende amable ella es cuando se compenetra con el ambiente de las personas para doña prenda felicidades muchas felicidades y que dios la bendiga siempre el nombre de doña prenda es leonoria guzmán yo la quiero mucho y le deseo todo lo mejor todo lo mejor bueno y en la comunidad de guau si en la carretera de moca hacia allá a mano izquierda hay un desrumbe que poquito a poco se está comiendo ya como y está llegando a la carretera ahí va a suceder una tragedia si este problema no lo resuelven pronto nosotros estuvimos por allí el programa entre jerez mírenlo ahí miren ese hoyo ustedes verán cómo pasan los motociclistas cerca por ahí cuando caiga uno que dios no lo quiera suceda una tragedia estamos completamente seguros que las autoridades inmediatamente van a ir por allí a resolver el problema o van a esperar que este derrumbe llegue hasta el centro de la carretera que interrumpa totalmente el tráfico no debe ser así porque a las autoridades que corresponde resolver esto deben hacerlo ya los vecinos de allí ya han reclamado a las autoridades en varias ocasiones sólo le dicen si vamos a ir a resolver pero no van eso queda frente a frente a la funeraria doris próximo a la planta de gas en guau si yo sé que las autoridades correspondientes están enterada de este problemita entonces porque no lo van a resolver van a esperar que caiga un vehículo ahí un motorista y pierda la vida eso no lo queremos ver que no diga mira y orlando lo estuvo diciendo en el programa entre jerez y mira por no ir mira lo que le pasó a este muchacho vaya resuelvan resuelvan porque para eso es que están las autoridades y a propósito de autoridades el gobernador de nuestra provincia espaillat andrés diloneo valles caravaggio fortaleciendo a entre jerez lo hay diloneo valles gobernador de nuestra provincia espaillat será indiscutiblemente el próximo alcalde de nuestro municipio de moca porque así lo va a decidir el pueblo el 15 de mayo en las elecciones nacionales diloneo valles desde la gobernación puerta abierta al pueblo una reunión muy interesante mantuvo la dirección de la escuela aurora tabárez beliar de la comunidad de juan lópez con los padres de los alumnos de allí hubo un conversatorio con ellos familiarizándose con los padres la dirección de la escuela vamos a escuchar al director inocencio ahí está con una correa roja azul nosotros podemos permitir y yo entiendo con la correa que te permitiera lo que está formando y transformando ese muchacho hay esa pelada señores de los varones con esta bendita raya aquí y yo le digo y ayer no te vieron en tu casa que te permitieron venir a la escuela con esta raya acá yo sé que ustedes escuchan noticias tanto radial como también encima y a nivel nacional el asunto de la comida y yo soy de lo que digo que 40 pesos para un plato de comida es muy interesante que frecuentemente se reúnan con los padres de los alumnos para afinar para unificar criterios en torno a cómo debe ser el comportamiento de los alumnos que a propósito de esto queremos llamar la atención porque ahí en esa escuela aurora tabárez beliar se está dando lo siguiente con los estudiantes cuando les sirven el almuerzo en descuido ellos sumen y doblan los platos los sumen para abajo para que quepa más comida esto significa que le están echando poca comida le están echando la comida que debe comer un estudiante porque hay gente que cree que hay que llenarse la barrigota y que le dé sueño para decir comí bien entonces estos muchachos a veces se quedan con un chin de hambre y quieren más pero eso está medido no medido porque haya poca comida sino porque la cantidad apropiada para esos jóvenes pórtense bien queridos alumnos sigan estudiando supérense porque ustedes van a salir muy gananciosos y por otra parte el candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader afirmó que el gobierno del cambio tiene entre sus objetivos principales restaurar la alegría la fe y el optimismo a que tiene derecho el pueblo dominicano Abinader dijo que en sus encuestas de trabajo terminadas de hacer la semana pasada se observa que el apoyo popular que está recibiendo en todo el país lo mantiene en estos momentos en un 43% y subiendo mientras la pérdida de apoyo al presidente Medina lo bajó a un 48% y sigue bajando y con un incremento de esa caída una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra el tío del niño de 8 años al que hallaron 102 gramos de marihuana en su mochila durante una requisa en la escuela Gilberto Cabreja de la comunidad de Jacagua en Santiago la magistrada Janet Jiménez acogió la petición del Ministerio Público contra Humberto Pichardo Rodríguez al que acusa de utilizar al menor como mula con esta desagradable información despedimos así soy quiero que me quiere y hasta que no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy aquí aquí seguimos en familia Rosy Jerez, Alexander, Juan Miguel, Lissander, Kaki también Montao con Hipermoca 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 recibes un boleto. Y con la tarjeta Hiperpuntos, el pan y la galleta bocana te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente. Ya nos montamos en la economía. Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Más y mejor servicio. Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Coral Trave. Un arrecifer de opciones. Las mejores excursiones las hace Coral. Los mejores viajes los almas Coral. Los mejores visores los tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral, Coral. En tus vacaciones no te quedes. Te las financiamos si no puedes. Te nombramos los mejores Tulio Tele. Coral Trave. Coral Trave. Coral Trave. Un arrecifer de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64. Moca. 809-823-3185. Coral Trave. Mi senador. Incomparable, leal, solidario, que con su entrega y su amor ha logrado. En grande será toda mi región. Mi senador. Mi senador. Mi senador. Quien con sus obras te viene social. En la salud y en la educación. Ha puesto el alma y el corazón. Mi senador. Comprometido con mi provincia. Y con la gente de la tierra mía. Quiero que sigas siendo mi senador. J. José Rafael. Dedicado siempre a servir. Torres Pizza. Ven, disfruta el sabor. Despierta la alegría. Torres Pizza. Martes y jueves dos por uno. En coro o con la familia. Deleita tu paladar. Con un sabor sin igual. Torres Pizza. La mejor masa. Mejores ingredientes. Torres Pizza. Caliente, crujiente. Mide la siéntela. Saborla, disfrútala. Terce nivel de Plaza Sunrise están. Los profesionales de la masa. Con deliveries que llegan justo a casa. Llama ya. Torres Pizza. Plaza Sunrise. Módulo 311. Mocha. 809-578-9601. Ven, disfruta el sabor. Torres Pizza. Mi provincia es mi espejo. Es de buena que trabaja con amor y compasión. La provincia es payas. Tiene todo para avanzar mucho más. Con Carlos Alberto lo vamos a lograr. La provincia es payas. Más alta estará. Todos nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra. Quiero ser la voz de la juventud para emprender un nuevo camino de oportunidades para todos. Con Carlos Alberto lo vamos a lograr. Carlos Alberto, diputado. Vota PLD. La botellería, tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle. Picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava climatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio, 809-822-0875. La botellería, Plaza Green Gallery, primer nivel, Mocha. No ahorres lo que te quede después de gastar. Gasta lo que te quede después de ahorrar. Emprende. Cobb y Nen. Elecciones otra vez. Uf, yo estoy decidida y sé por quién. Que no me den cotorra, di que este país va bien. Que es así, bla, bla, bla. Hay que votar, pero de verdad. Decidido estoy. Por Emanuel Bautista voy a votar. Por Emanuel Bautista voy a votar. Joven, igual que yo. Joven, igual que yo. Emanuel es sincero, real. Junto a él, mis ideas van al Congreso. Por Emanuel y el PRM. Así va. Fuá, fuá. Fuá, fuá. Este 15 de mayo con Emanuel, márcalo. 15, vota 15. Voto joven, este 15 de mayo, vota 15 por Emanuel Bautista, diputado PRM. La revolución educativa. La revolución educativa también es revolución deportiva. Séptimos Juegos Escolares Nacionales España 2016, del 13 al 23 de abril. Cosecha de campeones. Invita, hipermoca. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera ponen a tu disposición dos salones para eventos en la Plaza Green Gallery. Con capacidad para más de 1,800 personas. Green Event, al aire libre y techado. Cuenta con el mejor confort y seguridad para tus actividades. Tenemos todos los servicios disponibles. Mesas, sillas, decoración, planta eléctrica, carros clásicos, grabación, entre otros servicios. Ah, todavía quedan módulos disponibles con las mejores ofertas para que adquieras el tuyo. Pregunta por nuestros planes en la oficina ubicada en el primer nivel de la Plaza Green Gallery. 809-823-3242 Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Tu mente puede hacerte entrenada. Tu cuerpo puede darte fuerza. Pero solo el corazón hará de ti un campeón. Detrás de cada gran victoria hay un gran sacrificio. Star Jim. La forma de estar en forma. Un nuevo sol Ilumina a los mucanos Se acerca la oportunidad De tener un síndico Cercano a la gente Dispuesto a ayudar siempre Dilo Leo Valles es Mi próximo síndico Moca es mi gran orgullo Por eso me levanto cada día Con el deseo renovado De dar lo mejor de mí En beneficio de todos Para síndico Dilo Leo Valles es lo mejor Para síndico Dilo Leo Valles es lo mejor La Mutual Perfecta Dilo Nes síndico Olga Espaillat Vice síndica Trabajando siempre por Moca Vota PLD Bomberos de Moca Servicio Prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas Y propiedades Número de emergencia 809 578-2107 2107 Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta seis meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Estás viendo Moca Visión Canal 48 Y a través de MocaVision.com Para vernos en cualquier Parte del mundo Titanio Fashion Me viste cada día Usted puede conseguir Correas del color Que usted quiera Combinarla con el calzado Con la camisa En Titanio Fashion Consigues mercancía nueva Todas las semanas Date la vuelta Todos los lunes Y recuerda A seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Titanio Fashion Tienes descuento especial Si nos sigues En nuestra red social Titanio Fashion Vental por mayor y detalle Y debemos ir buscando Alternativas Para lograr La seguridad De un pueblo En este caso Presentan Proyecto Juvenil Policía Municipal Es para cuidar Lo que nosotros tenemos Y para Seguir buscando seguridad El proyecto Policía Juvenil Comunitaria Tenemos detalles A continuación Lo primero es que Nosotros estamos convocando A esta rueda de prensa Con el propósito Y en coordinación Con el departamento La dirección general De la policía comunitaria Y lo hemos invitado A ellos Porque nos mueve A nosotros A todos A los empresarios Y a los dirigentes De las diferentes instituciones Nos mueve La preocupación De poder producir Acciones Que puedan reducir O que puedan O que puedan Monitorear Lo que son Los niveles De inseguridad Y de criminalidad Que se han ido Manifestando En esta provincia En la región Y en el país Nosotros Convencidos De la situación Dijimos No podemos Pasarnos Toda la vida Predicando Hablando Del problema Y no produciendo Las acciones Que debemos De producir Para comenzar A trabajar En la dirección De reducir Los niveles De seguridad Y garantizarles A nuestros empresarios A nuestros comerciantes A nuestras mujeres Y a nuestros niños Transitadas Por las calles De Moja Con mayor nivel De confianza Y de seguridad Por eso estamos aquí Vamos esta rueda De prensa Que se hizo En la gobernación Para tratar El tema De la policía Juvenil Municipal Nosotros Despedimos Por el día de hoy Entre Jerez Mañana tiene Una invitación Para que nos sintonice A la misma hora Por el canal 48 ¿Por qué se no ve La cara brillosa Ahí arriba? No, lo que pasa Que yo me pongo maquillaje Yo tengo ese maquillaje Que se está llevando Así con brillo No, pero a mí me da Mira, me ve Brilloso ahí arriba Y yo me maquillo Está muy iluminado También el estudio Nuestra escenografía Da como esa luz Me lo hubiese dicho antes Yo me maquillo Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes Moca Visión Siete de la noche